Hola mis amigos, los invito a Francisco Ríos a que vengan a visitarnos esta temporada de verano para que vean nuestras grandes ofertas, nuestras grandes oportunidades de que usted quiera el carro que anda buscando carros de menos de 15 mil dólares, carros de menos de 50 mil millas, tenemos muchísimos en inventario perfectos para aquellos primeros compradores, perfectos para aquellas personas que quieren restablecer su crédito pagos baratos, pagos económicos, financiamiento disponible para todo tipo de situación, para todo tipo de persona Somos Classic Chevy Sugarland 59 Sur y Carretera 90 Hola, soy Francis de Classic Chevrolet Sugarland, estamos aquí por el 59 Sur y el 90, aquí en la esquinita estamos en los carros usados, vengan a verme, tenemos carros para todas las situaciones de gente que tengan unas cosas o dos cositas o algo pequeñito en su crédito, aquí estamos para ayudarlos tenemos unos especiales para el verano, carros deportivos, camionetas, carros, SUVs, todos los carros que necesitan para una familia, vengan a verme, así que visítenos en Classic Chevy Sugarland, estamos ubicados por el 59 Sur y el 90 Muy buenos días mi gente de Houston, les saluda aquí su amiga Laura, pero yo me encuentro con Francisco desde Classic Chevy Sugarland, con lo mejor para ustedes, para que vengan a hacer la compra de su vehículo Así es, celebrando esta temporada de verano, tenemos super especiales, tenemos carros muy baratos, precios super calientes como el clima menos de 15 mil dólares, menos de 50 mil millas, especiales para aquellos primeros compradores, acá tenemos mucho, mucho inventario Laura Claro que sí, tenemos para todo, para el que necesite un carro aquí, se le dice sí, se le va a ayudar, se le va a asesorar y sobre todo ustedes van a salir manejando el carro que tanto están buscando, ¿cierto? Así es, aquí tenemos carro para todo tipo de gusto, para todo tipo de presupuesto y para todo tipo de crédito Bueno y lo más importante es que contamos con la ayuda de muchos bancos que están trabajando fuertemente para conseguir el financiamiento que usted tanto necesita Así es, así es, tenemos muchísimos bancos que están listos y dispuestos para ayudarles Así que tome nota, estamos ubicados aquí en el 59 Sur, carretera 90 Bueno y seguimos desde aquí, desde Classic Chevy Sugarland, su dealer favorito, donde nosotros tenemos lo mejor para ustedes grandes especiales de verano para que ustedes vengan a hacer la compra de su vehículo y es algo increíble, pero ustedes van a encontrar carros excelentes en menos de 15 mil dólares menos de 50 mil millas, así que llamen, pregunten o bueno, cuéntame, ¿qué hacemos? Tenemos muchísimo, muchísimo inventario, marquen el número a pantalla para mayor información Nada más un ejemplo de estos carros, Laura, es como este que está aquí Es un 2015 Chevrolet Sonic LT, 36 mil millas Es un carro certificado, lo cual quiere decir que va a tener 100 mil millas de garantía Va a tener un año de garantía de defensa, defensa, dos años de mantenimiento y se lo lleva por solo 13 mil 800 dólares Un excelente, una excelente opción para aquellos primeros compradores Para los que, eso estaba pensando yo, para aquellos que van a entrar al College, por ejemplo Yo creo que es el carro ideal, bueno, para todo el mundo realmente Para todos los que necesiten un carro seguro pueden venir a hacer la compra de ese vehículo O si usted tiene en mente, alguno, solo llame, no, solo venga y pregunte que nosotros se lo conseguimos Claro que si son carros confiables, aquí no vendemos chatarra, no vendemos carros que se lo llevan Se le descompone a los dos, tres días garantizados Tiene una revisión completa de 185 puntos La verdad, se están llevando un buen carro de calidad a un super precio y a un super pago, Laura Bueno y sobre todo la garantía que nosotros damos Damos una garantía que usted no va a encontrar en ningún otro dealer Y no solo eso, si ustedes vienen el día de hoy y ustedes dicen Ay Francisco, estoy mal de crédito, no tengo crédito, acabo de pasar por una bancarrota Nosotros le vamos a ayudar aquí, le vamos a asesorar Claro que si no hay problema, venga a visitarnos 59 Sur y carretera 90 Venga a descubrir la diferencia aquí con nosotros en Classic Chevy Chevrolet Bueno y seguimos aquí desde Classic Chevy Sugarland Carretera 59 con 90 Bueno, con lo mejor de lo mejor, con los especiales que usted no va a encontrar en ningún otro dealer Y sobre todo la calidad, bueno hablamos español, se va a sentir como en casa ¿Qué más? Dígame qué más pueden pedir Transparencia, honestidad, integridad Todo eso lo va a encontrar aquí en Classic Chevrolet en Sugarland Tenemos un gran, gran inventario como lo estábamos diciendo Miren, para seguir nomás con el inventario tenemos este 2015 Cruz LT Certificado hasta las 100 mil millas de garantía Se lo llevan por solo 14 mil dólares Un super, super precio, un super descuento Y es el modelo LT, no es el austero Es otro ejemplar más de nuestro gran inventario que tenemos en menos de 15 mil dólares Bueno y sale super bien en todas las inspecciones que se le han hecho Está usted llevando calidad, sobre todo seguridad en el volante En el momento de manejar, de conducir, como decíamos anteriormente El carro ideal para aquellos conductores por primera vez Para aquellos chicos que van a entrar al college Y sobre todo lo que decíamos, aquí se cumple con lo que se dice Claro que sí Usted consigue un carro en menos de 15 mil y es así Menos de 15 mil y sobre todo la calidad Hablamos español, si usted tiene pregunta referente al crédito, al financiamiento Llámenos, nosotros aquí contamos con la ayuda de personal Que está preparado para conseguir el mejor financiamiento Que usted puede conseguir en toda la ciudad Así es, en toda la ciudad Tenemos muchísimo financiamiento, tenemos super especiales Los precios van a entrar dentro de su presupuesto Que es super importante para que ustedes se lleven un buen carro Con garantía a un buen pago y a un buen precio Claro que sí, aquí les estamos esperando en Classic Chevy Sugarland Con lo mejor para ustedes, recuerden que nosotros Desde el personal, desde el manager que se encuentra aquí conmigo Hasta el personal de servicio Habla español Así que usted se va a sentir como en casa Llámenos, si tienen preguntas Tominota, estamos ubicados aquí en el 59 Sur, carretera 90 Bueno y Francisco me cuenta y no lo creo 15 Chevrolet, Malibú, 36 mil millas solamente 14 mil 500 dólares se lo lleva Pagos económicos super especiales para aquellas personas que estén iniciando su crédito El crédito dañado, acá no hay problema, se lo llevan a un buen precio Bueno y es que eso es lo que necesitamos nosotros Que si nos dicen que nos van a dar cierto precio No lo den, que no nos engañen, que no nos metan gato por liebre Como dicen por ahí Y si nos dicen que es menos de 15 mil Pues 14 mil 500 14 mil no, 14 mil 500 Sí, claro, claro Aquí no hay números ocultos No se le van a agregar costos adicionales Ni cargos adicionales a la hora de comprarlo Cuando usted llega a su casa con su contrato de su carro nuevo Va a haber una transparencia completa Va a tener un entendimiento al 100% De todos los números, de todas las cifras que se les van a explicar Bueno hay algo que tenemos que tener muy en cuenta Y es que si a nosotros nos dan un carro Tiene que ser un buen carro Porque tenemos que estar seguros en las carreteras de Houston Claro que sí Manejamos demasiado y necesitamos un carro que esté garantizado Que esté con todo Y lo más lógico es que sea con lo último en la tecnología Todos estos carros vienen súper equipados Y bueno, yo digo que es el carro perfecto para todos No, claro que sí Tal como lo has dicho Tienen 100 mil millas de garantía Cualquier problema que tengan en la carretera Es cuestión de que marquen la GM Van por ustedes Les dan un carro rentado mientras arreglan su carro La verdad una gran ventaja de comprar estos carros certificados Y sobre todo a estos precios y a estos pagos tan económicos Claro que sí mi gente Les estamos esperando aquí en Classic Chevy Sugar Land 59 Sur con Carretera 90 Bueno y seguimos aquí desde Classic Chevy Sugar Land Con lo mejor para todos ustedes Y como dijimos anteriormente Aquí hay variedad Tenemos este Toyota espectacular Yo quiero que nos cuente sobre este Toyota Claro que sí Es un Toyota Avalon Es el XLE Es equipado con su camacoco Está en el interior de piel Lo tenemos a un super precio Y lo tenemos con mil dólares de descuento Esta temporada de verano Bueno, así que menos precio Y mil dólares de descuento O sea, estamos tirando la casa por la ventana En este verano Claro que sí Eso me gusta Eso me gusta porque la idea es ayudar A toda la comunidad latina A todos esos hispanos Que en otro lado les dice Usted no puede tener un carro Sí Nosotros tenemos acá variedad Tenemos financiamiento para todo tipo de persona Para todo tipo de situación Siendo que tenga número de seguro social o no Inclusive si no tiene seguro social Y no tiene IT No hay problema Tenemos la financiera que los pueda ayudar Wow, lo único que necesita es estar trabajando Y ser una persona honesta como nosotros Claro que sí Para que nosotros podamos ayudarle Con el financiamiento de su automóvil El límite lo pone usted Si usted quiere un carro Llámenos el día de hoy aquí a Classic Chevy Sugarland O vengan No pierda el tiempo recorriendo toda la ciudad Claro que sí Vengan para descubrir la diferencia De cómo se les va a tratar Se les va a tratar como en casa Como en familia Tenemos un grupo de representantes hispanos Que están listos Hablan su idioma No solamente hablamos español Pero entendemos Entendemos sus necesidades Claro que sí Porque todos llegamos con el sueño De tener el carro Que tanto anhelamos Y deseamos Pero no solo eso Entendemos que aquí Es una necesidad El manejar un carro seguro El tener un carro bueno ¿Por qué? Porque ya saben Las carreteras de Houston Si no solamente el carro Si no les podemos ayudar A iniciar un crédito Que en el futuro es tan importante Para comprar una casa O por ciertas cosas Que quieren hacer Van a tener el historial crediticio Adecuado Para poder hacer todo ese tipo de cosas Claro Y es muy importante lo que tú dices Hay oportunidad para todos Para todos los que Han salido de una bancarrota O están en una bancarrota Acaban de salir de un divorcio Mal crédito No crédito No se preocupen Que nosotros aquí contamos Con personal experto Que les va a ayudar Que les va a ayudar A conseguir el financiamiento Así que tomen nota Estamos ubicados aquí En el 59 Sur Carretera 90 Classic Chevy Sugar Land Les espera Bueno y solo classic Chevy Sugar Land Tiene variedad A todos ustedes Algo bonito Bueno y barato Con las 3B Bueno, bonito, barato Así es Tenemos mucho, mucho inventario Para seguir hablando De los que tenemos Tenemos de menos de 15 mil dólares Menos de 50 mil millas Tenemos estos ejemplos Que están aquí 2016 Nissan Altima 2.5S ¿Tú estás seguro? 2016 2016 Por Dios, como nuevos Como nuevos Garantía de fábrica Menos de 15 mil dólares Menos de 50 mil millas Tenemos estos dos Que están acá Este blanco Tenemos el marrón Que está de este lado Y tenemos varios más a escoger Tenemos como les estaba diciendo Muchísimo inventario De ese precio Especial para aquellos Primeros compradores Especial para aquellas personas Que quieran un carro familiar A muy buen precio Bueno, así que les invitamos Para que vengan Y experimenten la diferencia Aquí en Classic Chevy Sugar Land Estamos ubicados en el 59 Sur Con 90 Si ustedes están Con un crédito pésimo Si no tienen crédito Si han pasado por una bancarrota Por un divorcio No se preocupe Aquí nosotros le vamos a asesorar Como decíamos la vez pasada Hablamos español Hablamos chino Hablamos todos los idiomas Que usted necesite La asesoría que necesita Se le va a brindar Aquí les podemos ayudar A restablecer ese crédito A iniciar su crédito O si ya tiene crédito establecido A conseguir esos mejores intereses Las mejores tasas Bueno, y déjame decirte Que un carro En menos de 15 mil dólares Año 2016 Con pocas millas No se consigue en todo lado Así que no se deje meter Gato por liebre Venga aquí a Classic Chevy Sugar Land Que aquí el manager En español Va a estar más que dispuesto En ayudarle En resolver Todas las inquietudes Que ustedes tengan En cuanto al financiamiento Y bueno Pues qué más Tú cuéntame Cuéntame Son carros Muy buenos precios Para nuestra gente Darle el mejor precio posible Bueno, es algo muy importante Que debemos aclarar Porque a veces les dicen No, el carro es súper económico Y el título Ha sido chocado Bueno, en fin Les esperamos aquí En Classic Chevy Sugar Land Estamos ubicados En el 59 Sur Carretera 90 Bueno, y pensando en la familia Aquí Classic Chevy Sugar Land Tiene variedad Porque tenemos carros También para la familia Carros económicos Donde cabe hasta el perro Carros para el perro Y para toda la familia También los tenemos Acá en Classic Chevy Sugar Land Como este 2011 Ford Explorer Es el Explorer Limitado Trae el interior de piel También Las llantas nuevecitas La ha pasado por una revisión completa También menos de 15 mil dólares Lo tenemos en 13 mil 888 dólares Que hace regalado Por Dios Bueno, un carro familiar Donde cabe hasta la suegra El gato, el perro Todos caben ahí Así que si usted está buscando Un carro amplio Un carro seguro Un carro grande Chévere Como decimos en mi país Aquí Classic Chevy Sugar Land Se lo va a conseguir Y le va a ayudar A que usted consiga El mejor financiamiento No se deje meter Gato por libre No se deje meter El carro que le toca tener Sino el que usted quiere Aquí nosotros le vamos a ayudar Con todo lo que usted necesita Cualquier duda Cualquier inquietud Nos puede llamar Puede venir Y eso de la suegra También es opcional No es necesario Llevarse a la suegra A pasear su carro nuevo Pero cabe Pero si cabe Si acá se le quiere llevar Cabe atrás Pero aquí está En Classic Chevy Sugar Land Muchísimos carros familiares Menos de 15 mil dólares Aquí los va a encontrar Bueno, lo de la suegra Puede ser una opción Porque tenemos cualquier cantidad De carros Y se dice Acá para pasear a la suegra Tenemos cualquier cantidad De carros O sea, desde Gama alta Lo que sea Carro usado Carro del año Lo que sea Se le consigue aquí En Classic Chevy Sugar Land Recuerde que nosotros Hablamos español Tenemos aquí una cafetería Para que lleguen Mientras vamos haciendo Lo del carro El financiamiento del carro Se puede tomar una agüita Inclusive se puede hacer Todo por teléfono Marca el número Pantalla Le tenemos todo listo Para estos grandes carros Que tenemos ahorita Para cuando lleguen No se pasen todo el día En el dealer Eso es cuestión de 30 minutos Llegan, escogen el carro Firman y se lo llevan Transparencia Claridad Y honestidad Bueno, así que tomen nota Estamos ubicados aquí En el 59 Sur Carretera 90 Classic Chevy Sugar Land Les espera Bueno, invitando a todos Mis amigos Que están en Sugar Land Y sus alrededores A la gente que está en Houston En Pasadena En todo lado Para que vengan aquí A Classic Chevy Sugar Land Bueno, Francisco Me enamoré De este carro familiar Sí, increíble Es una 2011 Honda Odyssey La tenemos también A un super precio Es un carro familiar Excepcional Tiene la tercera hilera De asientos Tiene el interior de piel Súper, súper equipada La va a encontrar acá En Classic Chevrolet En Sugar Land Y la va a encontrar A un super precio Bueno, ¿en cuánto está esta? Esta la tenemos En 16,900 ¡Wow! Por Dios Y yo quiero que miren Los detalles Está espectacular El color de los asientos De la cojinería Que aparte que son en piel Tiene un color muy, muy lindo A mí me encanta No solo eso Para los que tenemos niños Sabemos que es salir De viaje O bueno, salir a donde sea Con los niños Y sin entretenimiento Esta tiene televisor Por Dios Tiene la tercera fila Como dijiste Donde cabe la suegra Yo insisto en que la suegra Tiene que ir Donde cabe la suegra Donde cabe la mascota Donde caben los amiguitos De los niños Y no solo eso Acabo de ver que tiene Para que le acomodes El clima En la parte de atrás O sea, está súper amplio Con una cajuela Muy amplia Mejor dicho Con todos los juguetes Como dicen por ahí Claro que sí Súper amplia Está en el sistema De entretenimiento Está en el muy buen Kilometraje Llantas nuevas La verdad Está súper, súper cuidada Está espectacular Así que familia Si ustedes están buscando El próximo carro Que estará en el garaje De su casa Les cuento que aquí Lo tiene Classic Chevy Sugarland Llámenos a los números Que aparecen en pantalla Como decía aquí mi amigo Lo pueden hacer El proceso Lo pueden hacer Por teléfono Pueden llamar a preguntar Por preguntar No les de pena Nosotros le vamos a ayudar Porque para ustedes Nosotros son como familia Para que se sientan bien Claro que sí Lo hacen mucho más rápido Es mucho más fácil Para la hora que ustedes Llegan acá Escojan su carro Y se lo llevan No es cuestión de 30 minutos máximo Es un súper precio Que tenemos acá En Classic Chevrolet Y un inventario Muy, muy amplio Claro que sí Así que no pierdan el tiempo Recurriendo toda la ciudad De Houston Aquí Classic Chevy Sugarland Les espera Bueno Francisco Y llegó el momento La hora chucuchucu Como dicen Faria El momento que más me gusta El desfile de los carros Del año La hora chucuchucu La hora chucuchucu Llegó aquí en Classic Chevy Sugarland Y de verdad que O sea me encantan los precios Los precios están que arden Estamos tirando la casa Por la ventana Ya en este verano Mejor dicho Este verano Tenemos unos súper precios Unas súper ofertas Tenemos como el Cruz 2017 Se lo puede llevar En un plan de arrendamiento A 199 dólares al mes Uy Mejor dicho Es lo que paga la gente Por su celular En muchos casos 199 dólares al mes Se lleva el Cruz 2017 Para su casa Un carro súper económico Un carro especial Para aquellos primeros compradores Que andan comprando carro Venga a verlo acá En Classic Chevy Sugarland 59 Suri Carretera 90 Claro que sí Y nada mejor Que manejar un carro del año Claro Con lo último en tecnología Con su cojinería Limpia Mejor dicho Aquí Classic Chevy Sugarland Tiene lo mejor Para todos ustedes Los mejores especiales Y no solo eso Las opciones Para que usted tenga El financiamiento ideal De su vehículo Claro que sí Tenemos financiamiento disponible Para todo tipo de situación Para todo tipo de crédito Es fácil obtener un carro Acá con Classic Chevy Sugarland Inclusive se puede hacer Todo por teléfono Marca el número a pantalla Le tenemos todo listo Lo tenemos preaprobado Así usted llega Escoge su carro Firma Se lo lleva Un proceso De menos de 30 minutos Bueno así que El límite Lo pone usted Recuerde Nosotros no queremos Complicarnos Cierto Nos pueden llamar Si usted quiere Venir a conocer Nuestro gran Extenso inventario Lo puede hacer Aquí son más que bienvenidos Recuerde que hablamos Español El límite Si para usted El límite es el idioma No se preocupe Que aquí hablamos Todos los idiomas Hasta chilango También de vez en cuando Hablamos de todo Chilango Todo tipo de idiomas Aquí se hablan Pero más importante Entendemos sus necesidades Claro que sí Las necesidades que tenemos Como latinos Al llegar a este país Así que tome nota Estamos ubicados En el 59 Sur Carretera 90 Bueno Francisco La variedad Ante todo Tenemos variedad Tenemos cualquier cantidad De automóviles Camionetas Carros grandes Carros pequeños Para nosotros No hay un carro específico Que se venda aquí Que digamos Ese es el que va a encontrar El único que va a encontrar No Acá hay variedad Acá encuentra usted De todo De todo De todo Va a encontrar acá Y si no lo tenemos Acá se lo encontramos No hay problema Pero tenemos como Ese tipo de carro familiar 2014 Expedition La tenemos a un super precio También Es un carro familiar Interiores de piel Trae camiococo Super equipada Y tal como esta Tenemos muchas a escoger No solamente Chevrolet Acuérdense Tenemos Chevrolet Tenemos Nissan Toyota Honda Tenemos Ford De todo tipo de carro Acá en Classic Chevy Sugarland Bueno y lo más importante Es que nosotros le hablamos Claro Y le vamos a ayudar Con el financiamiento Con el mejor financiamiento Que usted haya tenido En un vehículo Si está manejando Por primera vez Hay descuentos especiales Hay carros perfectos Para usted Así que no pierda el tiempo Buscando asesoría En donde no la va a encontrar Donde le van a decir Las cosas como no son Venga aquí Que nosotros queremos ayudarle Solo puede llamar Si usted quiere Nos puede llamar Si pueden marcar Si pueden marcar El número a pantalla Cualquier pregunta Que usted tenga Inclusive si está en otro A dealer Está en otro lugar Viendo un carro No es tan seguro Como lo están tratando No es tan seguro De los números Márquenme sin compromiso A ese número Que está en pantalla Con mucho gusto Los vamos a asesorar Y los vamos a ayudar Bueno cual es la prueba Que tenemos nosotros Que nosotros si decimos la verdad Nosotros llevamos años En el mercado Y no solo eso Hemos ayudado a miles de hispanos Que el día de hoy Dicen gracias Classic Chevy Sugarland Porque fueron quien Me extendió la mano Y quien me ayudó Y me asesoró En el momento de comprar Mi primer vehículo O los vehículos de la familia Así que usted no va a ser la excepción Usted va a venir Y va a salir súper feliz Con el mejor financiamiento Aquí en Classic Chevy Sugarland Si venga a visitarnos 59 Sur Carretera 90 Marca el número a pantalla Para que vea ustedes Y descubra la diferencia Bueno Francisco Y algo que resaltábamos anteriormente Sobre las personas Que no tienen buen crédito Que han pasado por una bancarrota Un divorcio O simplemente No tienen social Sí Cuéntanos un poco más de eso Para pues Que ustedes estén informados Sobre el financiamiento De su automóvil La verdad Ahorita tenemos tantas financieras Que están descubriendo Que la gente hispana Somos gente trabajadora Somos gente pagadora Que están abriendo las puertas Para dar créditos Inclusive si no tienen seguro social O si no tienen número de ITIN Acá las tenemos Esas financieras disponibles Y listos para ayudarles Pero claro que sí Somos gente seria Trabajadora Que viene este país A poner la cara A trabajar fuertemente Y no solo eso Venimos con sueños Y con metas por cumplir Y entre tantas El manejar el carro De nuestros sueños El carro que queremos Y el carro más seguro Para nosotros Y es tan importante Sobre todo Para aquellas gentes Que tienen que trabajar Súper temprano Tener un carro confiable Que no les vaya a dar lata Que puedan llegar a su trabajo Con bastante tiempo Que tengan carros económicos Que no les haga muy caro La gasolina Tenemos de todo tipo de carro Para todo tipo de situación Aquellas personas Que trabajan en construcción Tenemos vans de construcción Tenemos vans de 3 cuartos de tonelada Camionetas de 3 cuartos de tonelada Mucho, mucho inventario a escoger Pero tenemos de todo Y sobre todo en este verano Con este calor Que está haciendo Usted no se merece Andar con la ventana abajo O sea, por favor O con la hojita Dándose el aire Que pueda sacarle De la hojita Usted merece un carro Con su full aire Que le funcione todo Usted merece manejar Los carros Que tenemos aquí En Classic Chevy Sugar Land Porque son los mejores Certificados, garantías Buenísimos carros Si tienen un carro Que está fallando Que ya no lo quieren Que deben demasiado Que no saben cómo hacerla Para deshacerse de ese carro Marca el número a pantalla Explíquenos su situación Casi estoy seguro Que los podemos ayudar Aquí en Classic Chevy Sugar Land Claro que sí Tenemos gran variedad De automóviles Y camionetas Aquí les esperamos En Classic Chevy Sugar Land Bueno y este es un anuncio Para todos esos hombres Trabajadores Bueno yo sé que no es En este momento El mes del padre Pero acaba de pasar El mes del padre Debería ser todos los días Digo yo Pero bueno Tenemos esas camionetas Que necesitan para el trabajo Mi gente Que se la pasa Con herramienta pesada Aquí tenemos esta camionetaza ¿Desde cuánto? De 19 mil dólares Sí Empezando en 19 mil 900 dólares Tenemos del tipo nuevo De ese tipo de silberado Son ocho cilindros 5.3 litros Una súper súper camioneta La tenemos de todos tipos De modelos Desde el modelo más austero De trabajo Hasta el más equipado High Country Acá lo tenemos En Classic Chevy Sugar Land Y lo tenemos A unos súper precios Bueno y lo que tú me explicabas Ahorita del motor Te puedes ahorrar Demasiada gasolina Es increíble Cuando ese motor 5.3 litros No ocupa la carga No ocupa la necesidad De esa fuerza Se transfiere a cuatro cilindros Entonces se ahorra la gasolina Tiene un ahorro De una Ya hasta combustible De 19 millas por galón Más o menos Es súper bueno Increíble Y es algo que yo no sabía Que usted también Tiene que saber En el momento de comprar Su camioneta No se deje meter Gato Fuliebre Señor Usted que trabaja tanto Se merece una súper troca Espectacular Como la que tenemos aquí Y si quiere variedad Se le tiene variedad Díganos que está buscando Llámenos a los números Que aparecen en pantalla Recuerde que nosotros Tenemos financiamiento Para todos Para todo tipo de situación Para todo tipo de crédito Tenemos el financiamiento Disponible Y tenemos todo tipo De camionetas Si no la tenemos Acá se la encontramos En Classic Chevy Chevrolet Bueno ya es tiempo Que usted haga la compra De esa camioneta Que tanto necesita Del trabajo Por favor De esa camioneta Que usted merece Manejar un carro Que tenga aire Lo que hablábamos anteriormente Y sobre todo Que le quepa todo Lo del trabajo Y que usted se sienta a gusto Que es una camioneta confiable Que no le vaya a fallar A la hora de que usted Vaya a hacer su contrato Que sea una camioneta buena Que se la lleve Y aquí la encuentra En 59 Sur Y Carretera 90 Venga a visitarnos Y venga a descubrir La diferencia Bueno nosotros aquí Súper casuales En Classic Chevy Sugarland Disfrutando De este delicioso Sol veranero Veranero Si es riquísimo El calorcito ahorita Aquí en Classic Chevy Sugarland Haciéndole la invitación Para que por supuesto Si se van a levantar De sus televisores Vengan aquí a Classic Chevy Sugarland Hacer la compra La compra de la cual Ustedes se van a sentir Súper orgullosos La compra de su vehículo Su camioneta Lo que tanto está buscando Lo que tanto necesita Aquí lo tenemos En Classic Chevy Sugarland Sobre todo Un buen carro A un buen precio Tenemos súper especiales Como este carro del año 2017 lo tenemos En solamente $17,995 Así es Un Chevrolet Trax Nuevo del año 2017 Cero millas Se lo lleva En $17,995 Por Dios O sea Estamos hablando De un 2017 Si ustedes quieren Manejar un carro del año Para nosotros No es problema Porque nosotros Aquí tenemos variedad Y queremos ayudarle Queremos que usted venga Queremos que usted maneje Nuestros carros Y se sienta súper cómodo Aquí lo que nos importa Y lo que queremos Es que usted Está feliz Con el carro Que usted se lleva Claro que sí Que seamos O sea Por supuesto Estamos sensatos Y seamos honestos En todos los lugares La mayoría de dealers Mienten Les meten gato por liebre Y después Terminan pagando Cualquier cantidad de dinero Por un carro Que ni siquiera es del año Título que no está limpio No Aquí Classic Chevy Sugarland Es diferente Aquí el título está limpio Aquí los carros Están en excelentes condiciones Han pasado por cualquier cantidad De inspecciones De revisiones Claro que si tenemos Tenemos siete años consecutivos Ganando dealer del año Con satisfacción al cliente Precisamente por eso Laura ¿Por qué? Porque tratamos al cliente Como debe ser Como en casa Como una honestidad completa Es una transparencia Al cien por ciento En todos los trámites Que están haciendo aquí En Classic Chevy Sugarland Bueno y esto es algo Que solo se gana Con la experiencia Así que venga Le invito a que usted Conozca la diferencia Aquí en Classic Chevy Sugarland Bueno y nosotros Estamos aquí gritando De la emoción Que se note La euforia que tenemos Por Dios Bueno mi gente De verdad Estoy así como que Conmocionada Porque para mí Esto es nuevo Para mí es nuevo Que un carro tenga Wi-Fi Me dice aquí mi amigo Que podemos revisar El Facebook Que podemos entrar a Pandora Por Dios Que camioneta Yo quiero El carro vende con Wi-Fi Tenemos estos colorados Del año Empezando en menos De 22 mil dólares Del año Nuevas Cero millas También tenemos Seminuevas certificadas A más económico precio Que eso Las tenemos disponibles Aquí en Classic Chevy Sugarland Carros para todo tipo De situación Para todo tipo de persona Para todo tipo de gusto Acá los encuentran en Classic Chevy Sugarland Bueno y con lo último De tecnología En la tecnología Así que Mis hombres trabajadores Ustedes merecen un carro Que tenga Wi-Fi Eso es nuevo para mí Entonces lo tengo que súper resaltar Hay carros Que ustedes van a conseguir En menos de 15 mil dólares O hasta 15 mil dólares Así que aquí es posible Todo lo que usted quiera Se le consigue ¿Qué carro está buscando? Si usted no tiene crédito Si tiene mal crédito Se ha pasado por bancarrota Sí Nosotros le ayudamos También financiamiento Para todo tipo de persona Para todo tipo de situación Carros de menos de 15 mil dólares Y menos de 50 mil millas Carros que todavía Tienen garantía de fábrica O carros certificados Que no le van a dar lata Porque carros de menos de 15 mil dólares Los puede encontrar en donde sea Pero conseguir un buen carro Que no le vaya a dar lata Que tenga poco kilometraje En menos de 15 mil dólares Ahí está el secreto Y acá lo tenemos En Classic Chevy Sugarland Claro que sí Tú me comentabas Que son 7 años consecutivos Que tenemos un premio ¿Verdad? Así es Son 7 años al hilo Que llevamos ganando El premio del año Con satisfacción al cliente Es un premio que da GM Es un premio que estamos Súper orgullosos ¿Por qué? Porque tratamos a la gente Como en casa Los tratamos con una honestidad Y una transparencia completa Aquí en Classic Chevy Sugarland Con la verdad Porque somos gente trabajadora Y merecemos de verdad Que nos hablen con la verdad Porque nos tenemos que bajar Así como los cangrejitos No, aquí estamos Para ayudarnos Tome nota Estamos ubicados en el 59 Sur Carretera 90 Classic Chevy Sugarland Les espera Bueno familia Queremos agradecerles Su fidelidad Y a todos ustedes Que nos están viendo Desde sus casas Que nos acompañan Fielmente Para ver la variedad Que tenemos aquí En Classic Chevy Sugarland Claro que sí Recordémosle A toda mi gente Que estamos aquí Para servirles Y para ayudarle Claro que sí Tenemos Como lo habíamos dicho Mucho inventario Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Los pueden visitar En Classic Chevy Sugarland Para que vean Todo nuestro inventario Y aquí tenemos Se los esperamos Con brazos abiertos Para que vengan Para que vengan A descubrir la diferencia Realmente como se trata La gente acá Claro que sí Este es su dealer favorito Y queremos de verdad Que usted venga a conocer Nuestro gran y extensa inventario De verdad Ha sido un gusto Que estén con nosotros Sintonizándonos Por favor Síganos en las redes sociales Laura Perilla TV Classic Chevy Sugarland Les esperamos Gracias Gracias Gracias